hola chicos qué tal bienvenidos un nuevo vídeo para este canal en la cual vamos a mostrar algunas cosas que acaban de salir pero antes pero antes vamos a probar algo de suerte con el evento del día de la semana a ver si nos toca al menos un jugador que sinceramente nos vendría muy pero muy bien de forma gratuita este es el sobre que se juega cada 24 horas y así que intentemos saber que nos haga algo bueno por favor y es lo primero las monedas entonces no nos va a tocar solamente nos va a tocar puntos ya es algo definitivo así que pues nada la verdad que no tengo mucha suerte pero igual sigo juntando los puntos para poder tener una cantidad al menos pasable y estoy pensando incluso hasta comprar a este inmóvil e incluso a este sergi roberto y luego venderlo a partir del día 17 de este mes porque les digo eso porque con el evento de los tauti que está ya a puertas de salir el día 15 o sea el día lunes pues un factor importantísimo van a ser las monedas así que sigan juntando todo y si es posible vendiendo jugadores porque las monedas es lo que más van a necesitar y también sigan juntando energía que en el vídeo pasado ya les he mostrado que ustedes tienen que acumular la mayor cantidad de energía viendo vídeos en este caso sí para los que no saben dónde es pues se van a bandeja de entrada y solamente ponen ahí donde dice ver ahí es donde se encuentran si otros me han estado diciendo pero a mí no me sale ese ese anuncio para poder ver vídeos a mí me pasaba lo mismo cuando inicié a jugar esta nueva temporada no me aparecía estuve como una semana y lo que hice fue que un amigo me indicó que desinstalar el juego totalmente pero eso sí que primero el juego esté enlazada a una cuenta chicos o sea tiene que estar o bien enlazada a play juegos o si no a facebook a cualquiera de las dos antes de poder desinstalar el juego si desinstalan el juego nuevamente lo vuelven a instalar y fue de esa manera que me llegó que pude haber visto nuevamente los anuncios y pues en esta semana lo que ha salido vamos a bajar un poco lo que salió en esta semana fue el tema de los encuentros que lo vamos a hacer en este momento y han salido cuatro nuevos encuentros con no les digo con dos jugadores porque la verdad es solamente un solo jugador que han sacado pero en dos diferentes posiciones esto ya es algo nuevo porque es la primera vez que lanzan un solo jugador pero para dos diferentes posiciones el jugador que tomaron en cuenta es el alemán vender chicos el alemán vender que en esta oportunidad lo sacaron como defensa de una media de 84 los stacks están muy bien la aceleración creo que estaba un poquito bajo pero de por sí los stacks defensivos están muy pero muy chetados y en la otra posición que salió que es lo que normalmente se encuentra es mediocampista central defensivo así que pueden optar por cualquiera de estas dos posiciones siempre y cuando acepten los cuatro los cuatro encuentros que para esta semana se llevó a cabo y son los siguientes y se tomaron en cuenta para jugar el bayern leverkusen contra el bayern munich el safe con united contra el safe wednesday day y el leyes y contra el shalke y el otro es el liverpool contra el manchester city así que pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente chicos me voy a ir por el bayern si por el bayern de visita también me voy a ir por el 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 sheffield united porque he visto ya la tabla y se encuentra a 42 puntos tiene 42 puntos y en este equipo que es el sheffield west day pues está en 30 puntos así que además que el otro equipo juega de local y yo le voy a ir justamente a este equipo y luego en el siguiente pues entre el leyes y contra el shalke me voy a ir por el leyes y voy a apostar esta vez por el leyes y en el encuentro acá del liverpool contra el manchester city que es uno de los mejores encuentros que se va a dar durante esta semana está bien pero bien complicado pero pero yo confío en el equipo de guardiola además que ya coutinho forma parte del barça y creo que coutinho siempre ha sido una una pieza fundamental en ese equipo y pues ahora el manchester city creo que va a ir con todo de por sí está puntero pero igual de todas formas creo que va a ganar así que me voy a ir por el manchester city chicos esos serían mis pronósticos para estos encuentros espero atinarles si no consigo los cuatro al menos me voy por los refuerzos de habilidad sí así que tengan en consideración todo eso y otro detalle que vengo a darles chicos es lo siguiente tengan en cuenta esto salió un comunicado no es oficial no es oficial si les vengo a decir pero que les podría interesar a muchos y es que salió y les digo sobre los totis que van a salir el día 15 pues se lanzó esto como un rumor pero como que la página incluso la página turca que les indique lo está lo está confirmando y dice lo siguiente dice que obtiene un jugador toti de media mínimo media 96 que viene incluido en los jugadores de del año lo que me da a pensar es que puedes conseguir un toti mínimo de media 96 a más por un sobre del año obviamente pero eso sí que va a valer como que 10 mil fifa pues yo asumo que es así luego otro que salió es el es el frito ti player pack o sea que te quiere decir con esto que puedes obtener un jugador de media 94 o más un toti si un jugador toti de media 94 pero eso no es lo único que también puede ser un jugador toti de reserva sé que muchos se dirán por cómo es que va a haber un totis de reserva si solamente son 11 totis no hay no hay nada más pues la misma pregunta yo me hice indicando lo siguiente los totis son 11 están conformados por 11 jugadores perfectamente son los titulares pero en todas las otras en todas las otras temporadas o en este caso todos los otros años anteriores el mismo y a sports junto con fifa sacaban a los totis o sea no daban a votación en esta oportunidad para este año si han dado a votación en la cual nosotros los participantes tenemos la opción de poder elegir nuestros totis y obviamente los más votados son los que van a salir este día este día lunes y bueno ya es por va a poner el 40 por ciento nosotros tenemos el 60 y ellos tienen el 40 por ciento entonces por esa razón es que quizás por ahora ve salga aparte de los 11 titulares pongan unos que otros jugadores de reserva muy pero muy parecido al evento que se llevó a cabo el año pasado que son los tots para los que jugaron el año pasado los todos ser algo así parecidos y pero en este caso son los con los jugadores del año y sería algo increíble que nos dieran un jugador bonus toti increíblemente de media 94 sería una verdadera locura luego otro que dice toti tradeo si el mismo nombre lo dice tradeo cambiar intercambiar canjear como ustedes quieran llamarle y son tres aspectos que te ponen canjea puntos de héroe por un toti totalmente random o bien te toca un titular o sino un reserva podría ser luego otro dice cambiar puntos de dominación o en este caso de dominio por un toti aleatorio y el último es cambiar piezas del mapa por un toti aleatorio cuando quiere decir piezas del mapa se refiere al evento que se llevó a cabo en la temporada pasada 2017 que es el cofre del tesoro en la cual ahí sacabas una pieza del mapa y que eso se iba a ver afectado para esta temporada no sabíamos en qué momento iba a salir pues se está haciendo casi casi oficial que para los toti vamos a usar esa pieza del mapa que no todos lo han podido sacar pero que algunos como en mi caso si lo he podido obtener nos va a beneficiar de ello y luego otro que dice el nuevo dominio xp en la cual incluye dice usa en este caso el training en el entrenamiento de dominación de florenci para obtener bonus en la en el jugador de campaña y en lo mismo sucede con lemar así que para obtener más xp justamente de dominio es que se tiene que completar esa línea pero tenemos que meter mil fifa points como ya todos lo sabrán así que lo más importante es los puntos de héroe cuando se refiere a los puntos de héroe que no explicado en un comienzo pues solamente son los puntos no son los escudos de los clubes chicos solamente son los puntos si por ave nos podrían pedir tres mil cuatro mil puntos para poder tener un toti pues así podría ser lo mismo con el xp de dominio quizás nos pidan doscientos puntos xp o trescientas xp de dominio no lo sé pero es una forma como podríamos también conseguir totis en esta ocasión así que pues nada chicos esa vendría a ser la información del momento espero y les haya gustado muchísimo y antes voy a mandar los saludos que muchos me lo han estado pidiendo un saludo muy especial para lucho tau otro saludo muy especial también para andrés fifa otro saludo también para todos los de la liga que son espartanos fc y para los de la cantera que son espartanos 2 fc chicos y también otro saludo muy especial para fiorella gómez otro saludo muy especial para mirko casanova otro saludo también muy especial para orlando tejoy y por último un saludo muy especial para todos los del grupo del canal bueno en este caso para todos los de los dos grupos del canal de sella libra gamer así que chicos estamos todos conectados en la descripción voy a dejar para que se sigan sumando más personas al nuevo grupo porque el primero ya se ha copado así que se pueden unir al segundo grupo sin ningún problema así conmigo sería hasta un próximo vídeo si no estás suscrito que espera suscríbete al canal que no te cuesta nada y activa la campanita de verdad deja tu like porque ayuda bastante para seguir subiendo más contenido al canal bueno chicos eso sería todo espero les haya gustado muchísimo este vídeo conmigo sería hasta un próximo vídeo cuídense mucho chau chau